Hola, soy Isi de EasyPaintingDemons y es viernes, lo que significa que tenemos un lienzo para hacer un sneak peek. ¿Y qué es un sneak peek? Un vídeo donde vamos a ver uno de los lienzos que Diamond Art Club va a poner a la venta mañana. Vamos a verlo porque es un lienzo súper bonito, se llama Big Tree with Deer y el artista es Roberto Nieto, que por fin puedo pronunciar un nombre sin problemas. El tamaño del lienzo es 50,8 x 73,5 cm y es de diamante cuadrado, como podéis ver, por el símbolo cuadradito azul. Podemos ver que además en este kit viene todo incluido, el lienzo, los diamantes y el kit de herramientas, todo lo que necesitamos para hacer la manualidad. En esta parte vamos a encontrar un código QR con un descuento del 10% y en la parte de atrás de la caja vemos unas instrucciones básicas de cómo funciona la manualidad para las personas que están empezando, lo que contiene el kit en versión resumida en tres idiomas, en inglés, en francés y en español y en la parte de abajo tenemos las advertencias, ¿vale? En este lado nada, que es de diamante cuadrado y vamos a abrir lo que es la parte divertida. Como os he comentado antes, este lienzo se pone a la venta mañana día 17 de junio. Uy, ya estamos a 17 de junio, se me ha ido la mitad. Enseguida se me va el verano, ¿pero esto qué es? A las 6 de la tarde para los diamante y rubí y a las 6 y media para el resto de niveles o personas que no han comprado nunca. Si no habéis comprado nunca, os dejo aquí mi código descuento del 15%, ¿vale? Aquí lo ponéis en la pantalla, por si os animáis a usarlo. Aquí está, este es el lienzo. Lo primero que nos encontramos cuando abrimos la caja es el toolkit, la mini pegatina y el lienzo. La mini pegatina, súper útil para poner en los sistemas de almacenamiento. Es un resumen de cómo es el lienzo, el nombre, el artista, la imagen y el tamaño. A mí me encanta y así identifico las cajitas de diamantes cuando sobre todo lleváis varios cuadros a la vez como yo. Lo siguiente que encontramos es la bolsita de herramientas recicladas y reciclables que ahora vamos a ver y el lienzo que vamos a abrir. Esta es una de mis partes favoritas, abrir el lienzo. Es como que nunca te cansas de abrir lienzos. Es como cuando tienes que abrir un kit de sorpresas, te comerás el chocolate o no, pero abrirlo siempre hace ilusión. Aquí tenemos el lienzo. Bueno, os tengo que contar por qué he cogido esta imagen. Es porque me recuerda a un Patronus. Si me vais a decir, freaky, Harry Potter, todo el rato. Sí, es verdad. Pero es un lienzo bastante chulo, bastante sencillito, excepto por la zona central que ya estoy viendo que tiene bastante confeti y luego hablamos un poquito de ello. ¿Qué nos vamos a encontrar cuando abrimos un kit de Diamond Art Club? Los diamantes y dentro nos encontramos la hoja de pegatinas de la que ahora vamos a hablar y unas instrucciones. En este folletito vamos a encontrar un agradecimiento de la creadora de la marca y de la tienda por haber comprado en la tienda. Lo que incluye el kit versión un poco más extendida en tres idiomas, en inglés, en español y en francés. En la zona central encontramos un código QR para meternos en el grupo VIP de Facebook, altamente recomendable. Y aviso, si el nombre con el que compráis, porque para acceder al grupo VIP ha habido que comprar antes un cuadro, si el nombre con el que compráis es diferente al que tenéis en Facebook, tenéis que aclararlo mediante mensaje porque si no, nos incluyen. En este caso también tenemos otro código QR que nos lleva a unos vídeos en el que nos vamos a encontrar unas instrucciones básicas de cómo funciona la manualidad. En esta hojita de aquí tenemos unas instrucciones paso a paso de cómo funciona la manualidad. También vienen en los tres idiomas, ¿vale? Para si alguien os aclara, pues lo tenéis en inglés, en español y en francés. En la siguiente hoja encontramos unos truquitos que van a hacer nuestra experiencia mucho más sencilla, como es cómo utilizar el multi-placer o utilizar washi tape. Os recomiendo que les echéis un vistazo y si no, a que mis vídeos de tutoriales también podéis. Hablamos un poquito más de lo mismo. En la parte de abajo tenemos un código de descuento como agradecimiento por haber comprado en la marca. Y en la última página los códigos QR para descargaros la aplicación. Aunque yo sigo comprando por la web porque me gusta más, cuando quiero consultar algo siempre voy a la aplicación porque es mucho más rápido y más sencillo. Para continuar vamos a ver la hojita de pegatinas. Para mí uno de los grandes tesoros de estos kits y es que no tengo que crear yo mis propiedades pegatinas. Vienen ya troqueladas, están ordenadas del DMC más pequeño al DMC más grande y tenemos en este caso 35 colores. Esta zona de aquí también es pegatina y viene muy bien si lleváis una cuenta de cuántos lienzos vais haciendo. Esto lo podéis pegar directamente en el cuaderno y poner en qué día lo empezasteis y cuándo lo terminasteis. Todo es pegatina, así que súper bien. Vamos a ver la bolsita de herramientas. En este caso voy a sacarlo todo y os lo voy contando. ¿Qué encontramos en una bolsita de herramientas de Diamond Art Club? De diamante cuadrado, ¿vale? Viene un boli básico, en este caso nos ha tocado color naranja y para el boli viene una almohadillita que se pone en la punta para que los dedos no nos molesten cuando trabajamos y dos multiplacers, en este caso han tocado dos multiplacers de cuatro. Se ponen en la parte de atrás y sirven para colocar varios diamantes a la vez. Aquí os dejo un vídeo de cómo mejorar vuestra técnica con los multiplacers. ¿Qué más encontramos? Unas pinzas bastante largas, cuidado con la punta, muy útiles para colocar diamante cuadrado. Tenemos la cera rosa, viene en su cajita con forma de corazón, la clásica de Diamond Art Club. Viene en dos trocitos, más que suficiente para hacer todo el lienzo. Viene con el plástico, levantarlo siempre antes de poner la cera. Y si hacéis los agujeritos de la cera muy cerca unos de otros, la aprovecháis mejor, guardarla en la caja para que no se ensucie ni se pierda. Incluye también el kit un wasi tape y un cover minder. Un cover minder sirve para sujetar el plástico cuando levantamos para trabajar y viene con dos imanes. Uno para poner por detrás del lienzo y otro se pone por delante. Así sujetamos el plástico y no nos molesta. El wasi tape, que en este caso es de rayitas, va muy bien para demarcar secciones. Aquí os dejo un vídeo de cómo demarcar secciones. Si no queréis trabajar así, pues nada, lo usáis para ponerlo alrededor de la imagen del lienzo y así que no coja el borde polvillo. Y por último tenemos la bandeja, bandeja de plástico básica con su tope para que no se salgan los diamantes. Viene con una bolsita de bolsitas tip que en este caso podéis usarlas como sistema de almacenamiento o para cuando se acabe el lienzo guardar los diamantes sobrantes aquí. Como tiene poquitos colores, que son 35, si no tenéis cajitas, las bolsitas también os van a venir muy bien. Y a continuación vamos a ver los diamantes que yo sé que es una de vuestras cosas favoritas de ver de los sneak peek. Como ya os he dicho, es de diamante cuadrado. Vamos a ver que los colores principales, los colores dominantes del lienzo son azules y verdes. Es un árbol. Y es que es un paisaje como muy verde del principio, es un árbol gigante con una pradera preciosa y detrás tenemos unas montañas y el cielo. Entonces, ¿qué vamos a ver? Mucho verde y mucho azul. Ya sabéis que la primera tira, la que está más en el exterior de los diamantes, es la que contiene más cantidad de diamantes por bolsita. Y en este caso tenemos dos bolsitas del 517. El 517 es la raya y es toda la zona del cielo, toda la zona de color blocking que vemos aquí. Lo vamos a encontrar más repartido por el lienzo, pero principalmente es esta esquina superior. La siguiente es un verdecito, tenemos otro azul, otro verde. Este verde es mucho más brillante, es el 910, que es la judía. Yo llamo al símbolo este judía. Y lo tenemos repartido sobre todo en la zona exterior del árbol y en la zona exterior de la pradera. La zona más arriba de la pradera. Aquí tenemos el 909, que de este tenemos tres bolsitas y también va a ser uno de los colores predominantes de nuestro lienzo, el 909, que es el símbolo de prohibido. Y está en todo el árbol, todo el árbol y todas las plantas. Es el color central del verde, los verdes más centrales. Seguimos con otro verde, que tenemos también tres bolsitas del 319. Aquí vemos otra bolsita del 932, que es un azulito más oscuro, más grisáceo, irá en el cielo. Aquí tenemos dos bolsitas del 3818, que es un verde súper brillante. Y dos bolsitas del azul 3765, que es la flecha para abajo. Y va en toda esta zona central de las montañas, que son como la zona de las nubes de las montañas. Ahora vemos un poquito mejor la imagen y os cuento. Encontramos nuestro primer diamante IV, que es el 106, que es el número 1, y lo vamos a colocar en las nubes. En toda esta parte de aquí, en toda la zona brillo de las nubes. Es como si la luz incidiera desde este lado, en este caso mi lado derecho. Y toda esa parte es la que más luz lleva. Y por eso nuestros diamantes van aquí. Es como un blanco roto. Aquí tenemos otro verdecito muy bonito y muy brillante, un verde esmeralda precioso. Y en este caso otro azulito, muy parecido al que llevo en las uñas. ¡Ah, y tenemos un polvo de hadas! Me encanta este verde, vamos a ver dónde va. Vale, es este símbolo. Parece una operación matemática y va en todo el borde de la copa de los árboles, ¿vale? Todo lo que son los dibujos de las ramitas de los árboles. Y en la zona de la pradera superior, donde incide toda la luz. Va a quedar precioso. Los diamantes polvodeadas tienen como purpurina incrustada. Y son súper chulos. Ahora estoy haciendo mi primer lienzo con diamantes polvodeadas y me encanta. Que por cierto, aquí os dejo el sneak peek. Ahora este lienzo está agotado, pero bueno, es súper bonito. Y si lo queréis ver o tener para el futuro, ¿qué más tenemos? Vale, en estas bolsitas... Bueno, antes os he hablado de que venía el 517 y había dos bolsas. Pero es que no solo hay dos bolsas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho bolsas. Y efectivamente ocupa toda esta zona de aquí. Y parte de esta zona de aquí. Y todo el fondo de las montañas, todo el lateral. Todo lo que es el azul este, que es como oscurito. Es el color principal de nuestro lienzo. Porque es todo el fondo. Tenemos aquí una, dos bolsas del 3760, que es otro de los azules principales. Y dos bolsitas del 334. Del 334 es el número 8 y va en las nubes. Y en el borde de la montaña, ¿vale? Es un color un poco más claro y es lo que le va a ir dando luz al lienzo. Y ya en la última tira, recordad que este lienzo solo tiene 35 colores, encontramos un azul aguamarina precioso. Muy parecido también al que llevo en las uñas. Que ya veis que la cantidad de diamantes ha disminuido y es lo que le va a dar los detallitos a él. Otro azulito. Tenemos muchos azules y es que es un lienzo muy azul. Ah, este es más verdecito. Aquí tenemos un 310. Vienen muy poquitos. Va a ser solo para lo que es el árbol, para demarcar las sombras del árbol. Del tronco del árbol. ¿Vale? En la zona de más luz, igual que el 1 ocupaba bastante trozo, el este que es más blanquito solo le va a dar un toquecito de luz. Y va aquí y en lo que yo llamo el patronus. Es posible que el autor no lo haya hecho con la intención de que parezca un patronus, pero la verdad sea dicha, parece un patronus. Con todos los verdes y los blancos así muy brillantes. Aquí encontramos varios marroncitos que van a ir en el tronco del árbol. Veis que vienen muy pocos. Este solo es la zona del tronco y algunas de las ramas de hacia arriba. Otro verdecito. Ay, este me encanta. Otro color clarito y un azul muy muy clarito. De estos ya vienen súper pocos. Del 3847 vamos a poner muy poquitos para dar alguna detalle, zona de detalle y profundidad. Igual que de este azulito tan bonito. Tenemos aquí dos azules marino, también muy oscuritos. Y el tercer ID que es el 135, que es el número 2. Y va en las copas de los árboles, ¿vale? Va igual que en la zona del polvo de hadas. Aquí hay unos poquitos que le van a aportar mucha luz. A lo que es la zona izquierda del árbol, según miráis al lienzo. También tenemos algunos repartidos por la pradera. Y dos moraditos que van aquí, en las florecitas del fondo de la pradera. Vienen muy poquitos, así que vamos a colocar realmente muy pocos. Voy a contaros un poquito sobre el lienzo. Todos los lienzos de Diamond Art Club tienen la parte de atrás suavecita, suavecita, como si fuera un peluchito con el pelo corto, para que no se nos muevan en la mesa cuando estamos trabajando. El pegamento que traen siempre es pegamento vertido, que no hace burbujas, no se levanta, no se dobla. Así que excelente. Este pegamento, cuanto más trabajéis con él, más fuerza coge. Lo digo porque si vais a colocar diamantes y los vais a mover, con cuidado. En todos los lienzos de Diamond Art Club encontramos, arriba a la izquierda y abajo a la derecha, una leyenda. La leyenda nos va a guiar, sobre todo si no trabajamos con símbolos o con DMC en las bolsitas de almacenamiento, a tenerlo siempre cerca para poder consultarlo. La zona inferior del lienzo contiene una foto de cómo será el lienzo y de la zona en la que vamos a colocar diamantes. En este caso es un kit completo, vamos a colocar diamantes por todo el dibujo. La marca de Monarch Club, el nombre que es Big Tree with Deer, que es gran árbol con un bambi, con un ciervo. A continuación vemos el tamaño, que es 50,8 cm x 73,5 cm y el autor que es Roberto Nieto. En la zona central, además de un código descuento para comprar nuestro siguiente lienzo, encontramos dos de sus redes sociales en las que podéis subir vuestros trabajos y etiquetarles para que lo vean y lo reclamen. Y la garantía, que siempre os recomiendo que echéis un vistazo en la web para saber exactamente cómo funciona. ¿Cómo es la imagen del lienzo? Es un paisaje natural, ¿vale? El fondo es un cielo azul con varios pajaritos y aquí tenemos unas montañas nevadas en cierta zona y oscuritas en la otra, como todas las montañas. Y las nubes, como un cúmulo de nubes aquí, justo en la cima de las montañas. Todo como muy idílico, muy bonito. Si seguimos bajando vamos a encontrar que el fondo también son como la parte de atrás de las montañas y es el fondo, eso es como el fondo. Habría como dos planos en este caso, en este lienzo. En el plano principal, en la zona más cercana a nosotros, tenemos un gran árbol, como bien dice el título del lienzo. Un gran árbol súper frondoso, muy bonito, lleno de verdes, lleno de tonos. Esta zona tiene bastante confeti. No hay mucha cantidad de cambio de tonos porque al final no tiene tantos colores, pero sí que está muy repartido los diamantes. Por ejemplo, el 7 tenemos aquí, 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 como muy repartidos. Vamos a cambiar 7 u 8 veces de color por cada zona, pero es que además los vamos a tener muy repartidos. En este caso las pinzas los van a venir súper bien. Bajando encontramos el tronco del árbol y el ciervo, el bambi. A mí me parece un patronos porque está hecho como con luz. Si habéis, si sois un poquito fans de Harry Potter o conocéis un poco la saga, sabéis que el patrono de Harry además es un ciervo. Y me recuerda mucho a eso. Yo sé que no tiene nada que ver, pero bueno, de ilusión es una vive. Debajo justo el ciervo está apoyado en una preciosa pradera de hierba, muy frondosa también, que llega hasta una parte de atrás con la praderita que se va difuminando ya hacia las montañas. Es un lienzo equilibrado en el sentido que el fondo tiene mucho color blocking y la zona central tiene más confeti. No es un lienzo equilibrado en cuanto a zonas propiamente dichas de trabajar, pero sí que tiene los dos tipos de técnicas. Es un lienzo relativamente fácil, no es muy grande, va a quedar muy bonito colgado. Los colores predominantes son el azul y el verde. Si no os gusta ni el azul ni el verde, no es vuestro lienzo. Lo digo porque tiene muchos azules y muchos verdes. A mí me gusta mucho, creo que está estupendo, para regalar también es increíble. Y bueno, para practicar mucho con el multi-placer tenéis esta zona fantástica y luego para practicar con las pinzas, la zona central. A mí me da paz, sé que siempre lo digo, a mí me da paz, pero es que al final es un paisaje natural, con lo cual, ¿qué es lo que buscamos en un tipo de paisaje? Pues eso. Espero que os haya gustado muchísimo el lienzo. A mí desde luego me gusta un montón. Creo que además este lienzo a mi padre le va a encantar colgarlo. Supongo que lo haré algún día para él. Recordad que este lienzo sale el sábado día 17 de junio a las 6 de la tarde para los niveles rubi y diamante y para el resto de niveles o personas que no han comprado nunca a las 6 y media. Aquí os dejo mi código descuento, que ya sabéis que yo me llevo una pequeña comisión y vosotros un descuentillo. Como siempre, si tenéis algún comentario o queréis hablarme del lienzo, si os ha gustado o si no, si lo pensáis comprar, aquí en comentarios son arroba y si entendemos en TikTok y en Instagram, donde también os invito a mis directos. Los martes en Instagram seguro y en TikTok a lo largo de la semana los voy repartiendo. También los hacemos en Twitch los jueves y los domingos. Y ahora voy a decir adiós con Minerva, que lleva todo el vídeo dando vueltecitas por aquí debajo y quiero que veáis cómo está de grande ya. Minervita, que tiene ese nombre por McGonagall, que es de Harry Potter. ¿Verdad, mi vida? Sí. Como siempre, si os gustan mis vídeos, si os gusta mi canal, por favor, suscribíos, darle a la campanita y darle al like, que son cositas que nos ayudan un montón a los creadores de contenido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Pasad muy buen fin de semana y hacéis muchos diamantes. Adiós. Y adiós, Minerva. Minerva.